Mensaje para hoy, viernes 3 de noviembre. Hoy celebramos a un santo muy particular que a mí realmente me ilumina mucho, San Martín de Porres. San Martín de Porres biológicamente fue el fruto de un pecado muy grande, el bastardo de un español, de estos que conquistaron, y después que se junta con una de raza negra. Y que claro, en ese tiempo pues era como hijo de pecado, era algo así. Sin embargo, brilló con la santidad. Y la iglesia no dudó en rápido canonizarlo y proclamarlo santo. La iglesia no se guía por los valores mundanos. Desde un principio le concede el título de santo que a muchos papas no se los ha concedido. Oye, no brillaron con gran santidad. Sin embargo, claro, no dejan de ser papas. No juzguemos. Esto por eso me gusta mucho, me ayuda mucho este santo. Sin embargo, este, hubo tres cosas que lo hicieron brillar en santidad. Su humildad, la ayuda a los pobres, y su amor a la Eucaristía. Él está en comunión con todos los santos, brilla con su luz cristiana, y es ejemplo de existencia para todos nosotros.